más información pero esta vez de lo que está sucediendo en cali colombia solicitan acciones militares en cali cali la tercera ciudad de colombia volvió a convertirse en el epicentro de las protestas en el país con un confuso incidente que involucra a indígenas civiles y policía la minga indígena es atacada cuando acompañaba movilizaciones en cali colombia pero algunos dicen que la protesta fue pacífica y hay otros que dicen que no hay vídeos de ambas partes tanto de la policía como también de civiles en hechos de violencia qué es lo que está pasando hay infiltrados el presidente duque acaba de decir que el gobierno lleva diez días escuchando a diferentes sectores pero los colombianos necesitan acciones militares contra lo que han llamado un grupo que está ejerciendo la violencia en la región ya cali no puede con tanto vandalismo la población indígena emprendió una marcha conocida como minga hacia cali para unirse a los manifestantes que desde hace más de una semana protestan contra el gobierno de iván duque pero qué está sucediendo realmente hay dos partes en esta situación muchos dicen que estos son una especie de infiltrados hay vídeos en donde ellos están haciendo el uso de algún tipo de violencia y también hay vídeos en donde se ve a la fuerza colombiana la policía colombiana haciendo cosas similares entonces puede la policía defenderse si estos están con armas hablamos de los indígenas quién está proporcionando a estos sujetos ese tipo de armamento hay alguien que está a favor de la izquierda en colombia es todo esto algo para perjudicar a iván duque cali y el valle del cauca están invadidos y bajo el asedio por parte de militares que atentan contra los derechos humanos bloqueos a la prensa y a la asistencia humanitaria pero iván duque se defiende él dice que simplemente están buscando un diálogo y que a pesar de que han solicitado un diálogo se mantienen los bloqueos y se mantienen todavía este tipo de protestas y también de acciones violen violentas se ha visto una caravana de chivas o de buses con comunidades indígenas de bolívar que se dirigen a cali hasta ahora hay 85 manifestaciones activas en el país la policía de cali por su parte indicó que han recibido varios vídeos en donde se ven a los indígenas generando violencia utilizando algún tipo de armamento y realizando saqueos a las casas y a los apartamentos del sector pero hay una gran división porque algunos están pensando que una vez que iván duque dijo que no iba a subir más los impuestos este esto ha sido fomentado de todas maneras más violencia más protestas que es lo que están pidiendo van 12 días de bloqueos a portales y entradas a bogotá la comida a veces no están llegando hay muchas cosas que no están logrando se han perdido cosechas la comida está más cara han cerrado el portal américas y todavía la procuraduría está abriendo investigaciones porque el alcalde de zipaquirá habría estado actuando de manera irregular al incitar a la ciudadanía a bloquear estas vías nacionales acaso hay algún proyecto de izquierda está nicolás maduro en esto está rusia en esto como habían dicho hace unos meses atrás los manifestantes y las autoridades locales de cali llegaron en la madrugada de hoy a un acuerdo para levantar el bloqueo en la principal entrada a esa ciudad colombiana por mientras solamente como una especie de tregua y ellos dijeron que esta apertura se daría solamente por 24 horas es el décimo tercer día de protestas y se ha dado una jornada en la que supuestos civiles armados han estado en contra de la minga y que han herido a varios los diálogos ahora han terminado con la decisión de desbloquear el paso del comercio una carretera que es la principal entrada a la ciudad y que lo conecta con la vecina palmira donde está el aeropuerto internacional se va a desbloquear el puente del comercio y se debe dar garantía de lo que se ha dialogado para que no exista acción violenta contra ninguno de estos jóvenes que van a desbloquear desde ya el puente así lo dijo el alcalde de cali las autoridades y los manifestantes firmaron un acuerdo tras unos pequeños diálogos y por supuesto que esto fue logrado con el apoyo de algunas embajadas como alemania bélgica españa portugal y la unión europea así como la misión de la onu en colombia pero las movilizaciones en colombia comenzaron en contra de una reforma tributaria pero ahora ha sido retirada porque continúan entonces con esta brutalidad y esta compleja situación de inseguridad aún no se sabe si hay alguna agenda oculta queremos saber si usted piensa que hay alguna agenda oculta que si hay muchos izquierdistas que están financiando a estos grupos indígenas si se están aprovechando de toda esta situación o si por el contrario se requiere la intervención de la onu se interviene se requiere una intervención militar por cualquier organismo como como la onu o cualquier organismo como la oea para que entren a frenar lo que está sucediendo con los policías colombianos estos son episodios de brutalidad policial contra manifestantes pero también algunas organizaciones sociales han dicho que si hay evidencia también de que algunos grupos estarían fomentando el caos para perjudicar la democracia y la paz en colombia mientras tanto se anunció que se abre un corredor humanitario durante 24 horas y dependiendo del comportamiento se va a ampliar y la mina nacional continúa el paro nacional y continúan entonces con sus protestas el líder indígena agregó que es necesario que le garanticen la no intervención de la fuerza pública en los puntos donde se encuentran los manifestantes de la minga sobre todo luego de lo que han pasado en la tarde del domingo así que iván duque hizo esta madrugada una visita relámpago a cali en donde es el epicentro de las protestas que vive el país desde el 28 de abril permaneció allí algunas horas para encabezar un consejo de seguridad el mandatario pidió de nuevo que se levanten los bloqueos que realizan los manifestantes en varios puntos de la ciudad para permitir nuevamente el restablecimiento de la cadena de abastecimiento pero ahora bien lo que es eso lo que se solicita aquí es una acción militar pero la acción militar sería en contra de las fuerzas del gobierno de colombia o deberían ser utilizados en contra de algunos indígenas algunos civiles y algunos infiltrados que podrían tener una agenda del caos el cual ya ha sido producido en otro tiempo y han responsabilizado a nicolás maduro al igual que ha sucedido en chile será posible que nicolás maduro esté detrás de todo esto díganos usted qué opina déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal